Ni siquiera trazas de mercurio o cianuro se han encontrado en aguas que llegan a la bocatoma del acueducto de San Antonio. Autoridades piden no replicar falsos rumores de redes sociales. Les mostramos la estación de bombeo que evita más inundaciones en el municipio de La Victoria. Iguanas y ardillas están siendo trasladadas del Parque Cabal en Buga. Se busca evitar la sobrepoblación y afectación de estas especies. Este es el operativo de CBC, Policía y Defensa Civil, para controlar sobrepoblación de caracol africano. Se reitera a la comunidad cómo debe manejar esta especie invasora. Informativo CBC hace un sentido homenaje póstumo a uno de sus más queridos funcionarios. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades ambientales y la empresa de servicios públicos de Cali, referente a la calidad del agua que llega a nuestros hogares. Tanto para la CBC como para en Cali, los caleños pueden estar seguros del agua que consumen, pues las muestras del río analizadas arrojan que no contiene trazas de mercurio ni de cianuro. Tenemos varios sitios de control del agua, uno a la entrada de la bocatoma, otro a la entrada de la planta y luego en el proceso mismo. Y al final en la distribución hacia la ciudad y también en diferentes puntos de la ciudad tenemos 72 sitios diarios que nosotros rotamos. Si bien se ha detectado la presencia de minería ilegal en la parte alta de los farallones de Cali, no es cierto que el agua que bebemos los caleños esté contaminada como lo afirman algunos mensajes falsos que circulan por las redes sociales. Fue realmente un mal manejo de estas redes sociales que para este caso, permítame decirle, son unas redes antisociales. Tanto en la parte media del río como a la entrada de Cali, las muestras del laboratorio analizadas tanto por la CBC como por en Cali, descartan la contaminación del agua con químicos. Tenemos laboratorio acreditado en nuestra empresa y además también somos supervisados por la Secretaría de Salud Municipal y por laboratorios como el de la CBC que también hace control a nuestras aguas. Cada hora en la bocatoma del acueducto en Cali realiza análisis del agua que bebemos los caleños sin que hasta el momento se haya detectado alteración alguna en su composición. Esperen en el último bloque un completo análisis sobre la calidad de las aguas del río Cali y su relación con la situación de las minas ilegales en los farallones. Pasando a otras noticias para prevenir los próximos embates del invierno, les contamos que en el municipio de La Victoria se tiene acondicionada una estación de bombeo para evitar más inundaciones en esta golpeada zona del departamento. Una de las obras de gran importancia para evitar inundaciones por fuertes aguaceros ejecutadas por la CBC en el municipio de La Victoria es la estación de bombeo construida y puesta en funcionamiento recientemente en esta localidad. La bomba en un periodo de tres horas evacúa las aguas de la lluvia. Como hemos visto, el San Junto y Najón se encuentra con un nivel muy bajo de agua, solamente esperando a que haya niveles de aguas lluvias y de escorrentía, que es para lo que está diseñado este sistema de bombeo, y pueda evacuar las aguas que ingresan al municipio de La Victoria. La puesta en marcha de la estación de bombeo, sumada a la adecuación y construcción de diques de protección en la zona, ha generado tranquilidad entre los habitantes del sector. La comunidad de La Victoria ha sentido un alivio con la puesta en marcha de este sistema de bombeo, puesto que anteriormente, cuando comenzaban periodos invernales y aún no habiendo ascenso de río Cauca, pues inmediatamente se comenzaba a llenar la parte del barrio occidental y ponían en riesgo las viviendas que están más cercanas a la estación de bombeo. El directivo le explicó al informativo CBC la distribución que tuvieron los recursos apropiados para las obras. Las inversiones totales en el municipio de La Victoria ascienden cerca a los 1.800 millones de pesos. El sistema de bombeo costó alrededor de 450 millones de pesos, lo demás tuvo que ver con el realce y mantenimiento de los diques en el San Junto y Najón y en la parte norte del municipio. La estación de bombeo construida sobre el San Junto y Najón le genera una gran tranquilidad a las autoridades locales, ambientales y comunidad en general, pues la misma ha evitado inundaciones mayores en dos barrios del municipio de La Victoria. Vamos ahora a una breve pausa y al volver el traslado de fauna silvestre del parque Cabal en Buga, los operativos para controlar el caracol africano en el municipio de La Victoria y el homenaje a uno de nuestros compañeros vecinos que ya no está con nosotros. Al cierre el análisis sobre la calidad de agua del río Cali y su relación con la situación de las milas ilegales en Los Parallones.